Con más de 300 profesores, profesoras y asistentes de la educación, se realizó la celebración comunal del Día del Profesor y Asistentes de la Educación, comenzando con una santa misa, luego un almuerzo que nos permitió compartir y reconocer a quienes desempeñan una labor destacable en los diferentes establecimientos educacionales de nuestra comuna. Hoy día estamos celebrando el Día de los Profesores y Profesoras, además de nuestros asistentes de la educación, de todos los establecimientos, o en realidad con todos los establecimientos educacionales de nuestra comuna, públicos y también los privados. Una tremenda actividad que hemos desarrollado acá en el Colegio San Gabriel de la comuna de Melipeuco y por supuesto felices en donde pudimos también recordar a muchos que ya partieron, se nos adelantaron en este camino, pero que hicieron tanto por la educación de Melipeuco. Y por supuesto también entregar un mensaje a todos los docentes, a todos los profesores, a todos los asistentes de educación de seguir trabajando por la educación comunal, de seguir haciendo actividades en conjunto, de sacar la educación comunal adelante sin diferencias, eso es lo más importante. Y por supuesto felices de poder también entregar algunos reconocimientos a algunos docentes y a algunos asistentes de la educación que han destacado durante el año y eso es algo muy importante dentro de nuestra administración que ha sido justamente destacar y valorar el trabajo que cada uno de ellos realiza. Bueno, nosotros en realidad como comunidad educativa estamos felices y contentos de poder participar, siempre ya nos va a colaborar, agradecer a la alcaldía, al Colegio San Gabriel por recibirnos también. Creo que estas fechas importantes, la conmemoración del Día del Asistente a la Educación, del profesor, vienen a realzar la labor educativa y a realzar todo el quehacer que hoy día estamos desarrollando a través de los colegios Melipeuco. Hemos crecido bastante y eso también implica una mayor responsabilidad, responsabilidad social, una responsabilidad educativa hacia la formación de los niños y los jóvenes. Así que felices y contentos de poder participar. Y ojalá que estas instancias se sigan repitiendo para sí también ir realzando la labor docente y la labor de los asistentes de la educación. Así que muchas gracias. Hermoso, quedé muy emocionada y feliz de que hayan hecho un reconocimiento a todos los profesores y asistentes porque la verdad nunca se había hecho. Yo cumplí 40 años de servicio, puedo decir, y no se había dado esta oportunidad, esta instancia. Así que agradecía del alcaldía, de todo el equipo que trabajó y agradecía de Dios también por su cuenta. Bueno, me pareció una ocasión muy bonita, ¿cierto? Para poder destacar también la labor que realizamos los profesores y asistentes de la educación de la comuna Melipeuco. Así que muy contentos, felices de compartir una instancia muy bonita también para compartir también con otros colegas de otros colegios que también hacemos parte de este trabajo tan importante como la educación de nuestra comuna. Un reconocimiento muy grande a los docentes y no docentes de alguna forma porque todos estamos educando y yo creo que esto debiera ser siempre. Por primera vez yo creo que nos sentimos valorados en la comuna, que somos los primeros agentes educativos de alguna forma junto con la familia, pero que nos encontremos todos y conozcamos las caritas de otras personas que no sabemos que están educando porque nunca tenemos esta oportunidad, es realmente maravilloso. Yo creo que la municipalidad la verdad que jamás se ha olvidado de los profesores y de los asistentes de la educación. Yo creo que hoy día el hecho de poder compartir con todos los establecimientos educacionales en un lugar distinto, yo creo que es una tremenda significancia y yo sé que para ellos es un tremendo trabajo que hay detrás de esto para reunir a tantas personas y que todos hayan venido acá, ¿cierto? a participar, a disfrutar este almuerzo tan rico que estaba también y el reconocimiento creo que es una cosa linda cuando te reconoces que tú no tienes idea y que reconozcan desde afuera, ¿cierto? el trabajo que tú has realizado. Es muy emocionante, agradecido pero enormemente de la gestión del alcalde porque creo que ha sido la primera vez que se han reunido todos los colegios de la comuna y también tanto los profesores como los asistentes de la educación. Yo haciendo historia creo que cuando empezamos a trabajar nosotros éramos auxiliares, éramos profesores, éramos directores, hacíamos todo en el colegio, ¿ya? Gracias a Dios se produjeron los cambios, como muy bien lo dijo el padre en la misa, ¿ya? Se han hecho muchos cambios en educación y eso ha permitido que también se haya ido incorporando gente al sistema educativo, nosotros en los colegios y hoy día contamos con distintos profesionales que nos apoyan. Me tocó como primera vez participar como asistente de la educación, agradecida obviamente al señor alcalde por esta hermosa preparación que hubo para todos, yo creo que más que agradecido al asistente de la educación, primera vez que participamos de una ceremonia del Día del Profesor, así que agradecida, totalmente agradecida del municipio en general porque se vio que era un trabajo en común, así que hermosa. Gracias por ver el video.